Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? Les cuento que aquí ando con mis muchachotes bien apresurados ¿Dónde están Cookie? El Golfo y la Linda Todos bien apurados Lo que pasa es que hoy día voy a ir a plantar papa Voy a ayudar yo con la fumigadora Pero, en fin, no creo que les pueda mostrar el proceso Porque necesito a alguien que me grabe Entonces no tengo a nadie Y les quería decir, chicos He estado subiendo algunos videos Bien cortitos, ¿no? En TikTok, o sea, de lo que hago todos los días más o menos Si es que quieren ir y echarme un vistazo Igual estoy como Luli-space Pero igual ahí en mi descripción lo voy a dejar Por si les da curiosidad de verme Pero vamos ahora a mi terreno Les voy a mostrar dónde voy a plantar papa Pero, en fin, chicos Ahí voy, sigo viva Es que he estado ahí en mi casa Con mi Lorenzo Distrayéndome un poquito Ando curioseando Tik Tok Los videos cortos de la gente que baila Y demás Yo, la verdad, no sé bailar No creo que nunca llegue a bailar en Tik Tok No quiero decir nunca Porque dicen que no hay que escupir arriba, ¿no? Porque después se te cae en la cara Pero es que yo me conozco No, no sé bailar ¿Para qué les voy a engañar? Pero hago lo mismo Que lo que les muestro aquí por YouTube Pero más cortitos, ¿no? A veces estoy aquí por mi sembradío Y como que les subo una foto O les he estado mostrando mis gallinas A mi Lorenzo Lo pueden ver también por ahí Ahorita no le traje conmigo Porque no quiero que se No quiero mal acostumbrarlo Porque a veces viajo Y después puede venir a buscarme Lorenzo a estos lados Y para él es un poquito peligroso Porque otros perros Podrían Desvivirlo, como dicen, ¿no? Pero mis perros Lo quieren mucho a Lorenzo Juegan con él Duermen con él El Lorenzo les friega y todo Y mis perros se dejan hacer Lo que sea con el Lorenzo Pero, chicos, por ahí nos vemos A ver, voy a estar Voy a subir todavía aquí en YouTube Cuando puedo y todo eso Y también en TikTok Voy a estar subiendo videitos Si es que me quieren curiosear por allá Si es que no me ven aquí Tal vez allá me pueden ver Ya no sé usar mucho TikTok, sinceramente Pero estoy un poquito más aprendiendo Y lo interesante de TikTok Es que se puede usar filtros, ¿no? Me van a ver diferente Casi, o sea, mucho filtro No uso tampoco Alguna vez un poquito de maquillaje Me pongo O una nadita así de filtro Pero totalmente diferente Creo que aquí me van a ver más Como que al natural Y allá más No tan natural Pero, chicos, muchas gracias Por pasarse a ver mis videos Por acompañarme Se los quiere un montón Igual yo los he extrañado Un cachín por acá He estado de vaga Pero les voy a estar mostrando también Mis plantitas Cómo van progresando Por ejemplo Mis árboles de higo Tenían harta fruta Y los pájaros Se los han estado comiendo Yo no he comido nada Al año voy a tener que cubrir O algo Pero nos vemos, chicos Chao Que tengan lindo día